Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Producto Rural. Bueno, estamos con Pablo Perdomo, presidente de CAF, que están presentes aquí en la Expo Activa. Bueno, que hoy tuvieron una actividad muy importante. Gracias por recibirnos y contarnos de la actividad. Bueno, hoy tuvimos el consejo directivo del mes de marzo. Repetimos lo del año pasado. Lo quisimos hacer en la Expo Activa. Hicimos un llamado general. Todos los consejeros de todas las cooperativas estuvieron presentes hoy en la mañana. Y, bueno, entre los temas que abordamos y recibimos, fue la presencia del Banco República, las autoridades, debido a que venimos trabajando hace más de 15 días el tema del financiamiento para los cultivos de la próxima zafra de invierno, debido a la incertidumbre que hay con los rindes, con la seca, esta que estamos viviendo en este momento. Estuvieron los técnicos, tomaron notas, las cooperativas se expresaron en cuanto a las necesidades, en cuanto a las realidades que tenía, y la posibilidad de que la cooperativa muchas veces sirve, como lo hace siempre, de nexo entre el insumo que necesita y el financiamiento. Y, bueno, la cooperativa es una proveedora de los mismos, y en ese sentido, bueno, las cooperativas muchas veces van a necesitar financiamiento para esos pequeños y medianos productores que muchas veces no tienen la espalda financiera para poder llevar adelante una nueva zafra, porque, bueno, los resultados a hoy no son alentadores para nada. Pablo, gracias. Por favor, a las órdenes. Comenzó el otoño, es una época diferente, ¿no? Mirá, otoño, no sé si otoño, pero por lo menos se fue un poco el calor insoportable que estábamos sufriendo, ¿no? La verdad que, por lo menos, viene bien. ¿Qué consecuencias tuvo el calor del verano este para la producción artesofrónica? La calor, tanto lo que tuvo efecto fue la sequía, obviamente que pasó todo lo que pasó, y bueno, y los soles estaban fuertes. Mirá que ahora, por ejemplo, se está notando, por ejemplo, en alguna cosecha, por ejemplo, particularmente lo que es cebolla, ¿viste? Los grandes soles, los grandes cebollos, que mucha gente no se ha dado cuenta, mucha cantidad, un gran porcentaje, diría yo, de la que se está conservando, la quemó el sol. Y ahora se está manifestando alguna bacteria, ¿verdad?, que hace que se pudra. Entonces, digo, en caso de cebolla, hoy día tenemos una oferta mucho mayor a lo que habitualmente estábamos teniendo en esta época del año, a consecuencia de, justamente, lo que hablabas tú recién, los grandes soles. Eso es lo que perjudica, ¿verdad? Y mismo a lo que es la verdura de hoja, que es la lechuga. Por eso, todas estas cosas verdes valen mucha plata hoy día, porque costó mucho mantenerla en tierra y, bueno, a base de agua. Y agua no había, entonces, la verdad, los efectos de los precios altos en las verduras, mucha parte tiene que ser solo. Me quedo con un poquito, me detengo la cebolla. ¿Va a llegar a no haber en el mercado, teniendo en cuenta esta situación? Mirá, cebolla es inminente que, obviamente, si el efecto de la bacteria es muy constante y la atacó mucho el productor, digo, capaz que de repente, de hablando de julio, julio ya quedarnos sin mercadería. Yo diría que a los precios que tiene, digo, a ver, a Mende, que está tratando mucho de contrabando también, que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que eso hace que, de repente, se venda menos producción nacional, porque se reparte un poco la venta, porque los precios son otros, ¿verdad? Va a ser de repente capaz que nos estenemos hasta agosto con la producción de acá, ¿verdad? Pero es inminente que cebolla va a faltar. Lo que es de septiembre en adelante te lo firmo ya, que cebolla va a faltar, va a haber que importar, es obvio. Digo, ya hoy no hay necesidad, porque al contrario, tenemos necesidad de vender por el tema que ya te he mencionado. Bueno, pero es inminente que se va a importarse. ¿Cómo fue el comportamiento de lo que se importó, el caso de la zanahoria o la papa? Mirá, papa no se importó todavía, no se ha dado los promesos. Zanahoria sí, zanahoria sí, pero lamentablemente está muy cara en Brasil. Argentina tiene un problema, de repente, de burocracia. Llamé de papeles, ¿verdad? Lleva análisis previo a la mercadería, a la zona, para que no venga con ningún tipo de hongo, para que afecte acá, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ha retrasado un poco la importación. Si bien se ha importado algo, pero fue mínimo. Ojo, los precios tampoco se han disparado tanto. Los precios más o menos están desde cuando la mercadería nacional, no ha ido mucho para arriba, porque la falta que ha venido se ha controlado y más o menos los precios se están manteniendo. Porque obviamente llegamos a un tope de precios que ya no se puede pedir más, ¿no? Pero ya en breve tiempo, particularmente tengo un productor muy importante en el rubro, que ya va a empezar con producción. Si bien no es la cantidad realmente que se licitara, pero por lo menos va a haber un poco más, ¿verdad? Y según este productor, van a haber otros que son colegas de él, que también, y obviamente va a tener que tener un impacto en cuanto a la importada, si estando en la plaza, porque con la falta nacional, obviamente que no va a dar para abastecer la plaza. Pero ya vamos a tener otro respiro en cuanto a falta de zanahoria, ¿no? En lo que tiene que ver justamente a una paramétrica, si la hacemos, fin de lo que fue el verano del año pasado y el verano de este año, si hablamos de precios, ¿realmente se sintió un cambio? Obviamente, el cambio fue muy notorio, muy notorio, porque los precios, y generalizando, ¿no? Digo, porque la verdad, el año 2022, o sea, fue un año atípico en cuanto a precios, marcó un antes y un después. La verdad, el año 2022, en cuanto a, de repente, el problema que yo para mí particularmente lo tuvo, de repente, de no ser tan ágil, de repente, de repente, por parte del Ministerio, de repente, de agilitar un poco lo que fue la importación, eso hizo que los precios se elevaran y quedaran hacia arriba, ¿verdad? Eso fue bien para el productor, porque obviamente, yo vivimos de ellos, ¿verdad? Del productor, uno de los operadores, yo festejo, ¿entendés? Pero hay que mantener un equilibrio porque los clientes también, nos vemos los clientes también. Digo, pasa que no hay que olvidarse que los productores vienen de tres años muy castigados en cuanto a precios. Digo, lamentablemente, han sufrido consecuencias de mucha abundancia de mercadería, y bueno, por lo tanto, muy poco precio. Y la verdad, digo, viene bien esto para que el productor se incentive, de repente, a seguir plantando y a tener la oferta nacional. Si no, íbamos a terminar con productos solo importados, y bueno, digo, hay que festejar que está pasando esto, que no es lo usual, pero que el productor haga una diferencia, porque si no, lamentablemente, en el campo no hay gente que labure, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!